Y bien, estamos con el... con Postilio Medina, presidente, vicepresidente regional electo de Cajamarca y, bueno, quizá posible presidente de facto, luego de que Gregorio Santos no pueda asumir la presidencia de esa región. Señor Medina, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jaime. Bueno, vamos de frente al grano porque no tenemos mucho tiempo. Como usted me imagino sabe, al país le interesa que Conga y otros proyectos, pero principalmente Conga, salgan adelante. ¿Qué posibilidades hay de que eso pueda ocurrir? Yo creo que al país lo que le interesa es la estabilidad social de la población. Lo que le interesa creo que es eso. Y lo que ha generado una enorme inestabilidad es prácticamente este proyecto, su ejecución. Han habido bastantes vicios, digamos, en cuanto a su... a la forma como se ha concebido, ¿no? Y bueno, generó demasiadas dudas en la población de Cajamarca. Y además de ello, de que ya tenemos experiencias muy amargas con más de 200 años de minería en Cajamarca, empezando por lo de Hualgayó. Y últimamente con la supuesta minería moderna que vemos durante 20 años. Entonces hay una resistencia muy fuerte de algunos sectores de la población. Para nosotros es un tema muy complicado, porque estamos hablando de un impacto muy fuerte y muy serio en el tema, principalmente, del agua. No olvide usted que se van a remover 600.000 toneladas de tierra diario y se van a utilizar 100.000 metros cúbicos de agua. Y de eso, las aguas cianuradas, el 70%, según el estudio de impacto ambiental de Conga, se recupera. Y el 30% y en 20 años. Entonces tenemos todo ahí un tema complejo. Pero usted ha visto que la empresa ha construido un reservorio, ha convertido la laguna de Chalhuagón en un reservorio, más que duplicando la capacidad de esa laguna, y ahora es agua regulada. Los campesinos que se están beneficiando con eso ya pueden tener dos cosechas al año en lugar de una. Ya tienen agua todo el año, incluso en la época de secas. Entonces, en la práctica lo que va a ocurrir es que esta empresa, esta intervención, esta mina, como ocurre con otras minas en el país, va a generar más agua, no menos agua, con otros reservorios que además se van a construir. En primer lugar, lo que tenemos allá no son lagunas que se generan producto de la lluvia, sino es una vertiente de agua. Nace allí el agua, ¿no? No, esto es de la lluvia. El Chalhuagón, por ejemplo, se ha llenado ya. No sé si tenemos las fotos o las fotos del Chalhuagón. Bueno. Ese era como era antes, creo. ¿No? Antes, sí. Ahora, fíjese cómo está, le pusieron su dique y todo, está llena ya con la lluvia. No sé si hay las imágenes del video o no. Esas ya son las imágenes del video mismo, eso ya se hace tiempo, ¿no? Y ya están funcionando, ya es agua regulada que puede llegar en época de secas, llega en época de secas. O sea que es un agua de lluvia. Con eso se llena. Es extraordinario. Pero lo que nosotros tenemos allá no es agua de lluvia. Lo que nosotros tenemos... Bueno, le estoy contando. Sí, esa es la foto, muy bonita y atractiva, desde luego. Pero otra cosa es estar en el lugar de los hechos. Y nosotros ahí tenemos... ¿De dónde cree usted que el agua viene si no es de la lluvia? No, es que se genera allí, es un manantial que nace allí. Pero es una zona en la que... No es un manantial, eso no se ha llenado con manantial, se ha llenado con la lluvia. Sería bueno o mejor hacer una visita concreta, porque la laguna... Según el estudio de impacto ambiental, el acuífero no es permeable, no percola el agua. Entonces, por eso es que no hay tampoco muchos manantiales abajo. Es bueno reservar, hacer estos reservorios para justamente acumular agua de lluvia y soltar en época de secas. Eso es lo que están haciendo. Mire, la laguna Mamococha, a la que recién acabo de visitar, ahí es un manantial. Esa va a ser convertida en basureo. No, y es un manantial, ahí nace un agua. Y eso es lo que beneficia a los campesinos de la parte de abajo. La laguna, la otra, la Chaballagón, también es un manantial. Ahí se genera un río. Bueno, usted la acaba de ver. Pero, digamos, ¿ustedes son conscientes de que están frenando el crecimiento del Perú? Digamos, si Conga hubiera estado, pero ya estuviese en producción, no se habría producido la desaceleración de la economía como se ha producido, porque hubiéramos podido compensar la caída en los precios de los minerales con más producción, Conga y otras minas más. Entonces, no estaríamos como estamos ahora. En fin, la propia Cajamarca ha entrado en un proceso de recesión. Digamos, el país necesita que Conga salga adelante. No pueden hacer un esfuerzo de, no sé, de tratar de ponerse de acuerdo con el gobierno, en fin, con el país. Pero ahí tenemos otros proyectos mineros que están en actividad. Por ejemplo, Cerro Corona con golfis está en actividad. Está la misma Llanacoche que está en plena actividad. Está La Sanja, que es otra minera grande, también está en actividad. También está en actividad en este momento que entra Michiquillay. Y si ellos no han podido resolver esos problemas que ellos mismos lo generaron con la población, bueno, es asunto que les corresponde directamente a ellos. También está la granja en Chota, que es un proyecto bastante grande. En Chiquillay no ha entrado todavía. Pero es un tema que no le ha puesto un paralelo al gobierno ni nadie. Ellos mismos se pelearon con la comunidad, que es otra cosa. Entonces, es un tema de que concibieron mal las cosas allí. Ahora, pero ustedes que son dirigentes, no pueden, digamos, porque se dice la población no quiere. Toda la población, digamos, que rodea al proyecto Conga, la población, las 32 comunidades, las 32 casas de Dios que están ahí, están a favor del proyecto. Los que están, digamos, en el orden de influencia directa de la mina. Los que están en contra son los que de alguna manera han sido persuadidos de que eso va a perjudicar, etc. Ustedes podrían tener como líderes, digamos, una función pedagógica, ¿no? Explicar que las cosas no son así, al contrario. Pero diversificar la economía de Cajamarca no pasa únicamente por los proyectos mineros. Me parece que por ahí podríamos generar una fuente de acumulación importante, desde luego, y ahí están los proyectos en curso que vienen avanzando, ¿no? Pero yo creo que hay que ver también otras actividades que tranquilamente nos pueden generar puestos de trabajo de manera importante y nos pueden también generar puestos, este, un nivel de acumulación económica para la región. Nosotros concebimos de que por el lugar donde está ubicado Conga, que es una cabecera de Cuenca, vamos a tener una devastación ambiental, ¿no? Lógicamente irreparable. Imagínense 100.000 metros cúbicos por día de agua, estamos hablando que esos ríos que nacen ahí van a ser tal vez para una hora. Y así en 20 años estamos hablando de una... Bueno, yo entrevistaba a varios especialistas y esto de... Casi toda la minería es en cabeceras de Cuenca y no, digamos, la lluvia ocurre no solamente en la punta del cerro, llueve en todas partes, ¿no? Solamente en la cabecera y el agua viene de la lluvia. Entonces, no hay una... Eso se maneja con la tecnología moderna, se sale a trabajar el asunto y entonces la minería se convierte en un factor positivo, genera activos ambientales ahora, ¿no? Antes sí, por supuesto, le doy la razón, en el pasado la minería era una cosa terrible, ¿no? Pero ahora ya tienen un sistema de manejo y en el caso de Conga específico han dado hasta 10.000 empleos, ahora ya no hay empleo, la economía de Cajamarca ha entrado en una recesión, el turismo, los hoteles, los restaurantes en la ciudad misma de Cajamarca están cerrando en algunos casos, es decir, estamos afectando la generación de riqueza, la posibilidad de que la misma región crezca. Yo creo que ahí le están presentando un panorama bastante desolador a la población y le están generando miedo al Perú lo que ocurre en Cajamarca. Yo no sé de dónde abranza, pero es lógico. Quisiéramos que Cajamarca se incorpore al Perú, que produzca, que permita que los proyectos salgan adelante para que todo el país se beneficie. Pero Cajamarca está enchufada a la economía nacional desde hace mucho tiempo. Porque Cajamarca ha sido la gallina de los huevos de oro para el Perú, con toda la explotación minera que hemos tenido. ¿Y dónde están entonces los recursos que se generó antes? Tiempo pasado, pero ya no, pues ya ahora se oponen. Dígame una cosa, tiempo pasado fue peor. Lo que usted me dice tiempo pasado fue peor. Nos vinieron con ese cuento porque la gente se opuso bastante. Dijeron, tenemos 200 años de minería y miren todos los pasivos ambientales que tenemos. Eso fue la minería anterior. Pero hace 20 años nos dijo Yanacocha, no, nosotros somos la minería moderna. Imagínense dónde está la minería moderna. Ahí tenemos 500 pasivos ambientales nuevos. Entonces, ahí tiene, por ejemplo, el reservorio de San José, que es un reservorio interesantísimo. Y que no tiene agua. Bueno, pero ha tenido agua, está en reparación, creo, ¿no? Yo no sé exactamente la situación en este momento, pero eso es un activo ambiental extraordinario. En fin, hay muchos activos que se han generado. He visto que ustedes han, digamos, la empresa Yanacocha está dispuesta a conversar y todo, pero ustedes han rechazado ese diálogo. Pero, ¿con el gobierno sería, no sería bueno un diálogo con el gobierno sobre estos temas? Pero nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Yo actualmente soy consejero regional, ¿no? Los representantes de Yanacocha, sus altos funcionarios, lo hemos recibido en el Consejo Regional. Siempre hemos conversado con estas cosas, ¿no? O sea que podría haber un diálogo ahora con la empresa. No, pero siempre lo hemos hecho, ¿no? Siempre lo hemos hecho. Siempre habrá espacio y sobre algunos temas sobre qué conversar, lógicamente. Eso no lo negamos. No, pero estamos hablando de la posibilidad de llevar adelante el proyecto con todos los resguardos, por supuesto, ambientales y necesarios, ¿no? Estamos hablando de un diálogo sobre eso. Mire, nosotros, vuelvo a repetir, tenemos una concepción, una percepción firme en ese tema. El lugar donde se ubica este proyecto ambientalmente es devastador, la verdad, porque es allí donde se generan las fuentes de agua fundamentales, no para Cajamarca únicamente. Estamos hablando para Bamamarca, para Celendín, para tres provincias. Pero Celendín está del otro lado, de la cuenca, del otro lado de la cuenca. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Dígame usted el distrito de Sorochuco, el distrito de Guasmín, son de Celendín. Sí, está del otro lado del río, por abajo está del otro lado de la banda. Ellos son directamente impactados, ¿no? Y lo de Bamamarca igual. Pero van a tener más agua, no menos agua. Bueno, no vamos a volver sobre esa discusión. Pero sería bueno, creo yo, ponerse de acuerdo bien en eso, decir cuál va a ser realmente el impacto, un trabajo científico. Pero con el gobierno, el gobierno no nos ha citado, bueno, todavía no han asumido, ¿no? Pero se aceptaría una conversación ya, pero técnica, con el gobierno. El problema es que nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, hemos conversado y reiterado las oportunidades, pero lógicamente que después hemos sido tratados de lo peor. A Cajamarca se le inmovilizaron los recursos por cuatro meses, no se podía coger un solo centavo, una violación expresa a la descentralización. Se le han recortado los recursos en 150%, me parece una barbaridad. Una municipalidad, como el de la Encañada, tiene 40 millones de soles, el gobierno regional va a tener 45 millones para este año. Me parece que es una cuestión como... Bueno, el gobierno regional tiene canon, ¿no? Y claro, es un canon declinante porque como se oponen a la minería... No, es que no nos estamos oponiendo a la minería, ya están funcionando los proyectos, mismo de Yanacocha, Las Anjas, Golf, y se citra. Pero se están agotando, pues se están agotando por eso. Bueno, lo de Yanacocha probablemente se está agotando, pero lo de Las Anjas es un proyecto nuevo, lo de Golf es igual, ¿no? Y los otros que están entrando en actividad. Además, dígame usted, Yanacocha, el oro, si bien es cierto, se ha contraído una pequeña parte, lo que costaba 1.700 dólares, estamos hablando de 1.400 dólares, sin embargo, sus costos administrativos superan largamente a la ganancia. De tal manera, lo que debería aportar 400 millones de dólares, que significa más de 1.000 millones de soles para la región, oiga, entonces sus cuentas están en rojo, no aporta un solo centavo, me parece que es una barbaridad. ¿Así actúa la minería moderna? Estafando la de Estado. Los costos han subido mucho, ¿no? Pero no creo que a ese nivel. Entonces, si los costos administrativos superan, ¿por qué están allá? Bueno, eso es un buen tema para reunirse a conversar, ¿por qué no discuto? Es decir, tiene que haber diálogo. Conga se ha convertido en una herida abierta en el Perú. Entonces, esta herida hay que, de alguna manera, cerrarla, de alguna forma. No sé, hay que conversar un poco más, informar bien a la población, en fin. Bueno, ya no se ha ganado el tiempo, pero yo quería preguntarle, ya más bien por el tema político. Usted pertenece al MAS, a Patria Roja, he hecho ese paso. Y hablando de Patria Roja vinculada a la China, la China son hipercapitalistas, en fin. Ustedes deberían quizás pasar una temporada en la China. Sería interesantísimo. Pero lo que usted nos está acusando es que nosotros estamos en contra de la inversión, en contra de la capital privada, por favor, eso no es cierto, ¿no? Cajamarca ahorita está en un auge de inversión. Tenemos, por ejemplo, hipermercados grandes que durante tres años se han construido, Metro, el Yokey Plaza acaba de instalarse, por ejemplo, con una inversión inmensa, Maestro Center y otro conjunto de inversiones. O sea, bienvenido sea. Y en otros campos y terrenos, caray, genial. Y nos dinamiza la economía. Todo menos minería, está bien. No, no, minería también existe. Ahí está el avance, ahí está la zanja. El gran recurso del Perú es la minería. Esa es la palanca que nos puede servir para salir de su desarrollo. ¿Qué la hacen, Maestro? Porque pensemos solamente en los metales. Y si mañana el oro cuesta menos de 400 dólares la onza, yo creo que podemos quedar como cementerio de la economía del país. Me parece una barbaridad, ¿no? Pero si tenemos ese recurso, hay que usarlo. Bueno, ustedes no están inscritos como partido nacional. El MAS, ustedes son el MAS, no es el Partido Roja, el MAS. ¿Qué van a hacer en el 2016? Bueno, tenemos una inscripción regional. Por el momento estamos coordinando con los movimientos regionales de diferentes regiones del país para poder lograr una unidad, un conglomerado y ofrecer una alternativa al país. Tenemos, sí, una dificultad muy seria, el tema de la inscripción. El único de los movimientos progresistas que tienen inscripción es Tierra y Libertad. Tenemos ahí una conversación, una vinculación, pero, bueno, en su momento decidiremos eso, ¿no? Yo creo que estamos ante una posibilidad importante en el país de ofrecerle una alternativa distinta a la patria y creo que allí los compañeros de Tierra y Libertad tenemos que dejar a un costado, de repente, algunos comportamientos muy propios y hacerlo todo por el país. Hubo, pues, algunos conflictos. ¿Y con el Partido Nacionalista? Yo creo que hay algunos sectores del Partido Nacionalista que, muy bien, estamos coordinando desde luego, pero, lógicamente, que hay un sector también del nacionalismo que ya dejó a un costado totalmente sus banderas iniciales, ¿no? Sí, pues, entonces ahí con ellos no podría haber un acuerdo. Desde luego que no. Bien, señor Medina, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Ojalá, pues, que se llegue a alguna clase de conversación constructiva en el país sobre estos temas. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Iván Lusich de Sunas para ver unos mecanismos muy interesantes ahora que estamos con lo de la COP 20 para financiar el cuidado de las fuentes de agua, precisamente, de algunas ciudades, aportando un solo en la tarifa de agua. Un esquema que deberíamos poder implantar en la ciudad de Lima. Regresamos.